Hola, soy Eli y bienvenidas a mi canal. Hoy como pueden ver les voy a hablar acerca de algo un poquito diferente a lo que he tratado en otros videos en el pasado. No tiene que ver con maquillaje o peinados, sino con nosotros como personas. Este tag me llamó la atención cuando lo vi en internet porque habla acerca de la confianza y de lo que es el bullying, sobre todo el bullying me llamó la atención porque me he dado cuenta navegando por internet, viendo algunos videos de YouTube, que es algo que está afectando a muchas personas, sobre todo a jovencitos en la escuela. Les está afectando mucho el grado de que algunos han llegado a atentar en contra de su vida y lo han logrado, se han quitado la vida. Por eso quise hacerlo y además el mes pasado se estuvo haciendo una campaña en todo el mundo para prevenir el bullying y aunque ya me he cogido un poquito la hora porque ya pasó el mes de la prevención en contra del bullying, quise también poner mi pequeño granito de arena. Este tag trata de unas 8 o 10 preguntas, no recuerdo bien, que las voy a ir contestando y tienen que ver un poquito conmigo en cuanto a la confianza y en cuanto al bullying. Así que para que ya no sea más largo el video vamos a empezar. ¿Alguna vez te has sentido insegura y por qué? Sí, sí. Puedo decir que en alguna ocasión sí me he sentido insegura porque siempre va a haber personas a nuestro alrededor que son más bonitas, son más inteligentes o tienen algo que simplemente tú dices que no tienes. Es decir, siempre en algún momento nos vamos a sentir insegura y eso me ha pasado. ¿Pierdes la confianza cuando no te sientes linda? La verdad es que sí, sí he perdido la confianza porque sobre todo cuando mi problema a veces cuando pierdo la confianza que no me siento bonita es cuando no llevo mi cabello arreglado. Para mí la mejor manera de llevar mi cabello es siempre llevarlo suelto y lacio, pero eso es una tontería realmente y son momentos por lo que todas pasamos, pero trato de no basar mi confianza en cómo yo me veo, en quizás cómo está mi cabello, pero todas en algún momento tenemos como ese ánimo bajito y tener quizás una bonita apariencia en ese momento nos ayuda a levantar un poquito la confianza. Y claro que a mí me ha pasado en algún momento eso. Creo que muchas veces me ha pasado realmente. ¿Qué te hace sentir segura sobre ti misma? ¿Qué me haces sentir segura sobre mí misma? Creo que sería tratar de ser una mejor persona. Es decir, lo que viene de adentro, no más bien lo que viene de afuera. Como les dije, quizás lo que venga de afuera o lo que tenga por fuera en ocasiones me puede ayudar a levantar un poquito el ánimo, pero el llevarme mejor con las demás personas a mi alrededor, tratar de cosechar buenas relaciones con quienes me rodean, eso me hace sentir mejor a lo largo de toda mi vida o a lo largo de todo el día que quizás llevar un bonito atuendo o una bonita apariencia. Esta trata acerca del bullying. ¿Te han hecho bullying? Pues podría decir que como les pasa a muchas personas, según he visto videos, podría decir que no he sufrido bullying. Lo más parecido que me ha sucedido al bullying hace un par de semanas atrás fue algo. Una chica, supongo que es chica porque tiene nombre de mujer en Twitter, ella trató de molestarme a través de mis cuentas de Twitter. Tengo dos cuentas. Ella lo que hizo es que tomó algunos de mis videos y lo compartía y hacía mención mía en lo que compartía, insultando y diciendo cosas. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a esta chica? Es decir, eso es lo más cercano que he tenido al bullying. Pero no es una sensación bonita de todas maneras y me puse a pensar lo que cuando a una persona le está pasando eso todos los días y constantemente y delante de las personas, debe ser terrible realmente. No me gustaría pasar por una situación como esa. ¿Le has hecho bullying a alguien? Conscientemente no, porque como dije al principio, no me gustan las injusticias. Así que trato de no participar de ellas. Sea que te hayan hecho bullying o hayas hecho, ¿cómo te hizo sentir? Como les dije, lo más parecido al bullying que me ha sucedido fue hace un par de semanas atrás, que fueron tres comentarios. Y cuando vi el primero, que no me lo esperaba, porque cuando tú eres como así chévere con la gente, tú esperas que los demás también sean chéveres contigo. Entonces cuando alguien es así, como se comporta de esa manera contigo, tú dices, pero ¿y por qué me lo haces si yo no le he hecho nada a esta persona? El comentario que ella hizo, no me gustó el primero y como que me dio así, ¿sabes? Cuando algo te molesta, te da así como un inconcito en el corazón y como que dices, pero ¿y qué es lo que le pasa? Es decir, ¿qué yo le hice? Porque ella me está atacando de esa manera. Y tuve el deseo de, en primer lugar, de contestarle, igual como ella me había hablado a mí. Y después dije, no, porque si no me gusta la forma en que ella está actuando, no voy a hacer lo mismo que ella para no convertirme en la misma persona que ella. Así que simplemente no le contesté en ese momento, pero me hizo sentir mal. Por eso compadezco mucho a las personas que diariamente les pasa eso, el bullying. Debe ser terrible realmente, las compadezco mucho. ¿Y cómo trataste con el bullying? A esa persona lo que le hice fue, como les dije, no le contesté porque especialmente en Twitter cuando tú le contestas a una persona, todo el que te está siguiendo puede ver a esa persona y en primer lugar sería como darle continuidad a lo que ella está haciendo, darle fama a lo que ella está haciendo. Simplemente no le contesté. Unos días después vi que una de las maneras en que puedes evitar que te molesten por internet o que te hagan bullying o lo que sea, en este caso yo no lo llamaría bullying, sino que me estaba molestando, es detener el abuso. Y una de las cosas es puedes bloquear a esa persona, puedes, ¿cómo se dice? Denunciarla en el sitio o lo que sea en la red en la que estés, detenerlo. Porque esta persona en especial me di cuenta en uno de sus últimos comentarios, ella me hizo mención a mí junto con otra chica a la que ella está molestando. Y es terrible. A esa chica ella la tiene totalmente desacreditada. No sé si ella misma fue la que hizo también un canal para esa chica en YouTube, subiendo sus videos y burlándose de ella. Uno de esos videos hace una burla terrible acerca de esa chica. Es decir, se está burlando de ella, la llama gorda, la llama fea. Es decir, cuando yo vi ese video dije, Dios mío, pero por qué hay personas que hacen eso? Es decir, por qué hay personas que tratan así a los demás sin ni siquiera conocerlas? Todos tienen derecho a actuar así. Es así, hasta de la persona más tonta podemos aprender algo y estoy totalmente en desacuerdo que alguien haga eso. Por eso lo que hice fue la cuenta de YouTube cuando la vi, no sé si será la misma persona de Twitter, pero la reporté con YouTube como una persona que está acosando a otra. Porque también vi un video en la cuenta personal de la chica y esa niña está realmente agobiada, agotada de tanto ataque de parte de esa persona y se siente muy mal. Así que en mi caso, con esta persona lo que hice fue que traté así. No le contesté, no le eché más leña al fuego, porque eso es lo que quiere una persona que hace bullying, que le hagan caso, que te enojes. Y si lo haces, entonces estás actuando como ella quiere que tú actúes. Tú serías como su Twitter en ese momento, así que simplemente la ignoré y la bloqueé, por supuesto, de todas mis cuentas. ¿Las personas amables te parecen más bonitas? Sí, realmente sí, me parecen más bonitas. Pero es que ni siquiera me parecen más bonitas su físico, sino como persona en total. ¿El maquillaje te hace sentir más bonita? El maquillaje no lo veo como algo que debes verlo como que te va a hacer una persona diferente. Porque realmente el maquillaje ya destaca lo que tú tienes, lo pule, por así decirlo. Es decir, un diamante, por ejemplo, antes de que lo pulan, no se ve bonito. Pero no quiere decir que debajo de esa superficie tosca del diamante no haya algo bonito. Simplemente quien lo pule, saca a relucir la belleza que ya él tiene. ¿Ves? Entonces, cuando usamos maquillaje, el maquillaje también saca a relucir, le enseña a los demás la belleza que ya tú tienes, la destaca más. Y por último, ¿qué piensas de la expresión la belleza viene del interior? Pues yo creo firme y 100% en esa expresión. Yo creo mucho en la belleza interior. Porque, por ejemplo, cuando tú haces amistad con alguien, ¿qué es lo que te atrae de esa persona? No te fijas si tiene unos ojos bonitos, si tiene una bonita nariz, si tiene una bonita sonrisa. No. Lo que te atrae de esa persona es quién es por dentro. Incluso, si te das cuenta, ponte a pensar en tus amigos. Si tú te das cuenta, ni siquiera quizás te has puesto a detallar cada uno de los rasgos que esa persona tenga, sino que la ves como un todo. Porque lo que te fijas es su personalidad. ¿Cómo te sientes con esa persona? ¿Cómo te tratan? Eso está muy bonito. Arreglar y todo lo demás. Porque yo estoy en pro de eso, de que nos arreglemos y nos veamos preciosas en todo momento. Porque debemos mostrar una bonita imagen. Pero lo que yo pienso es que nuestro mayor esfuerzo debemos ponerlo en quienes somos por dentro. Estas han sido las preguntas del tag. Espero que les haya encantado. Parte del tag también es hacerse una pulsera de la amistad. Hice la mía, que es esta pulsera de acá. Como pueden ver, me quedó un poquito grande porque creo que me pasé mal la medida. Pero ahora les voy a enseñar a continuación cómo fue que la hice. Pero antes de mostrarles cómo la hice. Me gustaría que me dijeran aquí debajo en los comentarios dos cualidades. Una que no les guste mucho y una que sí les encante de ustedes mismas. Puede ser como persona o una cualidad física que les guste. Por ejemplo, en mi caso, una cualidad que no me gusta es, o algo que no me gusta de mí, es mi tamaño. Y algo que sí me gusta de mí es mi cabello. Así que esos son los dos atributos. Me gustaría que tú también me dijeras aquí debajo. Y este tag, es decir, nomino a todas las personas que quieran hacerlo. Incluso les animo a que lo hagan porque ayuda y pones tu granito de arena en contra del bullying, ya que esto está afectando a tantas personas. Ahora, en estos tiempos, sobre todo a personas que no saben cómo reaccionar, que son personas jovencitas y no tienen manejo de la situación, no saben cómo reaccionar. Entonces, quizás si ven este tipo de cosas les pueden ayudar. Ahora, para que no sea más largo el video, les voy a mostrar cómo hice esta pulsera. Vamos a tomar hilo encerado muy fino y lo voy a envolver alrededor de mi muñeca tres o cinco veces. Necesitaremos cuatro de este mismo tamaño. Después, lo ataré a uno de los extremos en un nudo para asegurarlo bien y aseguraré la superficie con un masking tape. Los dos hilos del medio los vamos a utilizar entrando esas bolitas que tienen una perforación en el medio y las vamos a ir acumulando. No tienes que entrarlas todas de una vez en ambos, sino que algunas. Luego la bajamos y vamos a tomar una de las bolitas en uno de los hilos y la vamos a subir hasta arriba. El hilo de la derecha vamos a formar un triángulo y después el hilo de la izquierda vamos a pasarlo por debajo de ambos y vamos a amarrarlo como si fuera un nudo hasta llegar arriba asegurando la bolita que ya habíamos entrado. Del lado contrario vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar el lado de la izquierda, el extremo de la izquierda y vamos a formar otro triángulo antes. Por supuesto vamos a subir una bolita y formamos el triángulo, tomamos el lado derecho y lo pasamos por debajo. Esto lo vamos a hacer hasta que vaya tomando el largo que queremos de nuestra pulsera. Aquí podemos ver que ya está tomando forma, repetimos el proceso hasta el final. Después cuando terminemos y lleguemos al largo deseado, atamos para asegurar los extremos, tomamos uno de los cierres, el que deseamos y vamos a amarrarlo muy bien en uno de los lados y cortamos el sobrante. También en el otro lado tomamos nuevamente el cierre que faltaba, amarramos bien y cortamos los sobrantes. Y así es como luce la pulsera. Espero que les haya gustado y que lo intenten en casa. Gracias por mirar. Adiós.